10 bananos en mil, 10 bananos en mil, zapotes, papayas, mandarinas Mi nombre es Juan David Pascuales, tengo 31 años Juan David Pascuales Morales, porque si no llego y mi mamá pues me regaña ¿Cómo es que usted no dice el apellido de la mamá? Usted no solo es hijo de su papá ¿Qué soy? Por ejemplo me pregunta, no sé, una chica que conozco ¿Vos a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Y yo le digo, bueno he estudiado 7 semestres de Derecho en la Universidad de Antioquia y no me gradué Estudié 3 semestres de Filosofía en la Universidad de Antioquia y no me gradué Estudié una semana de Teatro en la Universidad de Antioquia y no me gradué Fui cuentero, estuve en un reality show de comediantes y no me gradué Entonces tuve que montar un nuevo género artístico que se llama la Standard Tragedy Y vino un amigo a ayudar ahí también y fue más exitoso que yo Entonces también ahí frustrado pues con la situación Y ahora mi primera vez, mi primera vez Pilotear mucho en internet, pilotear mucho la mente, viajar, me encanta mucho viajar De niño yo pensé pues que no, que ese no era mi destino viajar Pero una vez pegué el primer viajecito ya de ahí para allá los pies quedaron inquietos Y quedaron con la sensación de por favor por lo menos una vez al año ir a conocer un lugar nuevo Y bueno y hay lugares físicos que es interesante conocer Y mientras uno va a los lugares físicos que más que los lugares virtuales Donde se encuentra con gente y cosas muy particulares Amiguísimo de las plantas, jardinero de vocación Las plantas me adoran, tengo muy buena mano para las plantas Ojalá así fuera la mano para las chicas Soy vegetariano y entonces desde pequeñito obviamente con mi vegetarianismo Tuvo que aprender a cocinar lo mío, lo propio, lo que me gustaba a mí, lo que me alimentaba Y eso me ha traído pues algunas dificultades a veces Porque casi todas las novias que he tenido son carnívoras Muy carnívoras, entonces salir con ellas es como Vamos para allí, no, no podemos porque Pascua es vegetariano y toda la cuestión Soy muy guisa, soy muy guisa También me relaja mucho lavar los platos de la casa La tecnología, pues yo no es que sea lo más duro en tecnología La semana pasada abrí mi Twitter Eso sí, muy adicto al Facebook Muy adicto al Facebook porque cada vez que uno encuentra a alguien con quien chatear sabroso Es una terrible tentación estar ahí metido horas y horas y horas y horas y horas Eso sí, hace poco estuve en el Amazonas y descubrí que podía vivir fácilmente Pues sin tantos aparatos tecnológicos Pero por algo me tocó nacer acá en Medellín, vivir en Medellín Donde tengo acceso a todos esos aparatos y vamos a ver que aprendo de tecnología ahora con Chris Y con todo el equipo de versión beta Mi hobby más particular es que me gusta navegar mucho en internet y meterme en páginas supremamente raras Por eso tuve que cambiar de computador y conseguirme un buen aparato que me resistiera a prueba de virus Y ir a unos lugares donde pocas personas se atreven Pero que poco a poco le fui cogiendo el tiro Yo soy de los que les muestra a veces videos a los amigos y ellos dicen ¿Vos qué estabas buscando cuando te encontraste eso? Como vengo del teatro, acostumbro mucho a impostar la voz y moverme desaforadamente Esta es la primera vez que debo estar quieto, muy quieto Yo voy en el metro así colgado y yo miro hacia la gente y digo Vamos montados en este medio de transporte y somos micos Somos niños que evolucionamos y es lo que construimos Entonces a mi eso, desde la cuchara, pasando por el destornillador Pasando por la misma utilidad que le hemos dado a nuestro cuerpo Toda la posibilidad, entonces yo digo Que maravilla esta cabeza que nos ha dado la naturaleza Que muchas veces sí, obviamente, está el riesgo de que nos lleve a nuestra propia extinción Podemos utilizar la tecnología para alimentar a todo el mundo Yavil Hicks lo decía como, si podemos tirar bombas con absoluta precisión gracias a la tecnología ¿Por qué no le tiramos bananos a la gente así que están hambriendo? Gracias, gracias Versión beta, versión beta Programa de actualidad y tecnología del canal UNEM, no se lo pierda Nuevo presentador, estrenando la guachafita pa' cuáles, la guachafita pa' cuáles Que viva la tecnología, que maravilla la tecnología Yo me imagino que cuando los robots tengan inteligencia Pues ya desarrollada, inteligencia propia desarrollada Y nosotros digamos que queremos ser los dueños de Marte Pues no nos van a dejar, van a decir Ey, 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 qué pena Pero es que el primero que puso sus ruedas sobre Marte Fue uno de nosotros Qué bueno la tecnología Nos está llevando muy lejos Esperemos que nos siga llevando más... Esperemos que nos siga llevando más...